¡Mira! ¿Quién es el trapo? Yo quité la primera ¡Ey! ¡Fedor! ¡Para ti que es el primero que está atrapando! ¡Ey! ¡Cierra esta mira! ¡Ey! ¡Está atrapado! ¡Ey! ¡Está atrapado el callo! ¡Pero vamos a la hecha en tierra ahí! ¡Señita señora! ¡Señita la paella! ¡Una otra! ¡Señita la paella! ¡Resedio al horno! ¡Resedio al horno! ¡Eh! ¡Resedio al horno! ¡No resedio! ¡Ah madre! ¿Quiere cartón? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡¿Qué sé yo quiero cartón?! ¡Este está a la frío no! ¡Pero te da que me haga la rienda para sacarle! ¡Pero te da que te da que lo haga! ¡Oye! ¡Guenor! ¡Salió curva! ¡Muerde el tubo a ver si está corriendo! ¡Ja ja ja! ¿Te la barreta o cómo? ¡Se lo manda a la hacha! pero vamos a... el hermano Lacho el hermano Lacho ¿vieron? ¿vieron? ¿que botamos eso? ¿y usted? ¿pero hasta donde? ¿vieron la grieta? ¿vieron? bueno, como dijimos yo trapo de hico ¿esos dos nada más para ver? esto es la cocina no, 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 no espacios espacios vamos a apreciarlo a ver esta lo que es la primera deja para arriba pues si acércate vamos con la barreta toda ¿lazamos? ¿lazamos? agárrales mira aquí hay otro a ver pero no salten luego levanté la calo caliente mira no es eso estamos lejos de aquí se van a apoyar bien aquí si ya lo van a avanzar no gracias estamos mal y se asombraron ahora dos ahí hay dos de aquí no no viejo no así que lo van a ir para acá no no, así lo van a ir para acá ahora van para acá ahí sale, ahí sale dale no, no, no espérate 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 déjalo agárrese ¡Suscríbete al canal! Es fácil, es fácil. Si, si, si. Pues, no es esa. Yo, pues, si. Yo, pues, si. No, es a cualquiera, ¿no? No, no, no. Salió de aquí. ¿Qué te muestro, palo? ¡Mete la vaca que voy a atarrizar! Entonces, ahí hay dos segundos. ¿En serio? Pues, ahí va a ir a tomar el vaso. Yo no aguardo, yo no aguardo. No, yo, yo, yo. No, no, yo, yo, yo. ¡Ja, ja, ja! Roger. Por igual la toma el... El vaso para llevar otra hora. ¡Ahora! ¡Ahora no te quede! Ponganle un ladrillito aquí, miren ese ladrillo. Mira, ponle otro acá en su lado.